Hola amigos de Modo Deporte, este sería el once titular que mandaría Pedro Sarabia ante Sporting Cristal por la ida de la Fase 2 Copa Libertadores 2023, con Espinol en el arco. Agairo, Rolón, Venegas y Román serán los 4 de fondo. En el mediocampo arrancaría Brizuela, Alfaro, Santa Cruz y Martínez. Y en el ataque estaría Ocampos y Fleides. Por su lado el equipo del técnico Tiago Núñez comenzaría con Solís en el arco. Loyola, Gasilva, Chávez y Lora conformarían la línea defensiva. En el medio sector estaría Jotun, Pretel y Castillo. Y en el ataque tendríamos a Sosa, Ávila y Hover. Este partido se desarrollará en el Estadio Defensores del Chaco el 21 de febrero a las 5 de la tarde, hora de Perú y 7 de la noche, hora de Paraguay. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.